Bueno y aquí tenemos ya el primero de los mazos que sería de Curricare Curricare que va con Imperial como primero de los mazos Recuerden que Curricare es el que ha quedado primero en el día 1 Por tanto el que mejor representación ha tenido en estos enfrentamientos No sabemos cuál ha sido el porcentaje de baneos de sus mazos Pero estamos viendo que este mazo es el mazo típico al cual te puedes enfrentar actualmente en Imperial Tiene la variedad de esta de que tiene la que generan los leones constantemente por evolución, por aumento, etc Y la paladina del diamante es muy muy buena porque yo he llegado a tener alguna jugada Que ya lo visteis en mi repetición de mis partidas Que Noir fue con este mazo también Y la jugada es jugar a esta y clonarla Con la carta de clonación piensa que puedes tener 4 recuperaciones de maná Es muy muy salvaje lo que puedes hacer con esa carta Y con 4 recuperaciones de maná puedes hacer prácticamente lo que quieras A mi me podrían haber jugado incluso el Samurai por aumento después de haber jugado a ello O sea es una locura lo que puedes hacer con esa carta Curioso que lleva 3 bailes 3 No, 1 ni 2 lleva 3 Y 2 tigres se está escandalizando Ahora no El baile es bueno ahora porque bueno Ya sabíamos que era bueno para cargar al río Pero ahora lo puedes jugar por 3 y te darle una bota al Kagemitsu y activarlo Como tienes botas apatadas ahora Y no solo eso sino que también tienes la capacidad de meter al Samurai desde el mazo Si que no lo tienes por protegerte de un burs Samurai igual a la Beastmaster esta Y hacerle debo y bajar un tigres Exacto E interesante esta jugada de darle la bota al game eso Y aquí tenemos una carta que ha sido muy muy interesante esta carta Lo que ha hecho a Lenir al mazo Vemos que también viene con rúnico de ritos de tierra Barra Karyl barra reducir vida máxima del rival De dos formas distintas Es un mazo bastante polivalente Y vemos que tiene una diferencia por respeto a mazos como el mío Que sería ese hechizo de coste 2 Y el de arriba a la derecha El creative conjurer A mí me parece que están bien en sí mismos Pero no sé ¿Vosotros qué importancia le veis aquí a la carta de descarte? Tal vez para enfrentarse a mazos en los cuales hay nigromante Por eso también tiene la de exiliar La de exiliar La probé y no llevaba la estrolear Es que limpia de mensaje Me lo dice que no la llevó Bueno y aquí ya tenemos el mazo en el cual No hay mucho que pensar en este mazo O sea Curación, control, curación, curación, control, control, control Llega el turno 10 y gana la partida Es muy bueno este mazo Muy muy bueno Y en sí mismo ¿Qué mazos le ganan a este? Así por paliza No hay posibilidad de que este mazo puede ganarle algún mazo en concreto A runico A runico es casi imposible Exacto A ver, no es casi imposible Si se roba a dos Karin Es imposible A ver, si le puede ganar Si le puede ganar fácil Hombre, si se roba a Karin Y tú le puedes responder de otra forma El mazo oscuro lo puedes medio parar Lo puedes pagar con Azazel Pero claro Es que el problema de Azazel ¿Y si tiene Karin y me mata directamente? Es que literalmente no puedes hacer Si te morís con mago negro no puedes hacer Azazel igual Porque si no te morís con Karin es lo mismo Es algo que se ve en la cuenta Y confíes en que no tengo una Karin en este turno Y ganes el tiempo Yo creo que la mejor forma de ganar Yo creo que la mejor forma de ganar runico es tener suerte, robarte mucho daño O banearlo directamente Si tú vas con mazos como estos a lo mejor banearlo te sale rentable Y aquí vemos una diferencia que tiene el Lucius Si no, si no, banearlo, sí La diferencia que vemos entre un mazo y otro es el tema del Lucius, ¿no? Hay gente que lo lleva al Lucius Yo creo que es una carta que debe llevar tres copias O sea que es tu mecánica fácil de victoria Tiene esa avaricia de constante Y aquí vemos la gran novedad Y Ocaste va con runico de arbolitos Sigue funcionando este mazo, es lo gracioso Obviamente tiene a su querida amiga la estrella que es Karin Pero sigue funcionando El mazo es estúpidamente funcional Aún con el tiempo que ha pasado Y con lo lento que puede llegar a ser Pero tiene control Sigue teniendo el OTK, ¿no? Sigue teniendo el OTK Yo lo dudo A mí no me gusta el mazo este Porque te pueden cortar el OTK de muchas formas actualmente Al menos el OTK que te presenta este mazo Es una cosa que es verdad Que yo lo estaba hablando con los de Red Porque vi esto y dije Guau, pedazo payaso, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que Si vas a hacerle counter a Blood Está bien Porque esto contra Blood debería ser bueno Después contra todo lo demás es una mierda Y ya el otro es suficientemente bueno contra Pulau El otro mazo de Runicone ¿Para qué te coge hasta el Mirror? En el Mirror el que va primero Tiene muchísimo Es que en un Mirror En la posición de inicio de la partida Es la que es O sea Ahí no hay discusión En el que va primero El otro tiene que estar rankeando detrás de él Muchas veces El único mazo en el que tal Puede ser el de Ritos de Tierra Por el tema de que puede activar a Karyll más fácilmente Pero ni aun así El que va primero Determina mucho la partida El ritmo Y el otro tiene que andar rescatando detrás Tal vez Dracónico sería el más Que le da igual eso Porque Jejeje Oráculo de Dragón Pero Es que determina mucho la posición Y A la hora de algunas partidas Incluso te puede determinar la victoria Y El último mazo Que vemos aquí De Iocaste Que es El El de funeral Pero Con reanimaciones Pero Con También tener el tema De que tiene Mundo Y no lleva Gremory No 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 A ver Gremory Actualmente no tiene sentido Eso sería más Si fueras con un Suten Doji Con aves Etcétera Pero No sé A mi es que El esqueleto legendario Sé que está bien Pero No sé Estás quitando cartas De otro Recuperar Recuperar el PP Está bien Pero Tiene 38 Cartas Core Y metes Dos De lo que te falte Y ya está O sea Llevas tres de todos Sin contar Al esqueleto legendario La de Lara El mundo Y ya Métese a otra Otra Aisha Otra Feiran Otro Helio O sea La utiliza estándar Más No A ver Yo llevo dos Aisha En mi mazo Pero Las llevo más que nada Porque si Si una entra Por sombras Y la otra No la tengo en la mano Pues puedo hacer una jugada Muy chula Ya está Pero no por otra cosa Normalmente Quieres que una entre Del deck Y la segunda No va a entrar Del deck Nunca La tienes en la mano Y es una torre Sorpresa Bastante fácil de activar Si por eso lo digo En cambio aquí Vemos que él Lleva solo una copia O sea Confía en que le salga Y también tiene solo una Feilang No digo Dos Feilang No sé Bueno las Feilang He visto bastante también Yo es que veo Tres ahí fáciles Porque Algunas de ellas Las vas a usar Para hacer Funeral Tú la necesitas Tiene uno ataque Una defensa Por lo tanto El hechizo de hacer Funeral de coste uno Es muy rentable Con ella Ya entra el pool De cartas muertas Para que te las reanime El enamorado O sea Yo no lo veo nada mal Así la carta Tener dos copias Minimiza un poquito La presencia de ellas A la hora de poder robarlas Pero tampoco es un gran problema En verdad Lo único es que Nunca me ha gustado Que haya Una copia de aquí Una copia de allá Otra copia de allá No me convence Pero bueno Si están aquí En el top 8 Por algo será También tal vez El esqueleto legionario Lo tenga Por el hecho de Tener una sorpresa De respuesta En la besa No Un look muy bueno No, pues No, pues Mata cualquier cosa Y se sobrevive Y luego se va Bufando Es molestísimo Está muy bien Yo creo que lo llevo Mi versión Es muy normal Da otra cosa Lo único es De cara a la Aisha De que entre Por materialización Que si lo has jugado Retrasas un montón Su apariencia Pero Tal vez es que No quieras que entre En ciertos momentos A Aisha Y que entre más tarde Es una forma También de controlar La entrada de Aisha Si ves que Es muy pronto Para que ya Entres del mazo Y no quieres perder Su actividad Es una forma De controlarlo También Te puedes ir para eso Oh, no vamos a ver Ninguno con Rune Ni con esta partida Lo que si es Vamos a los dos vampíricos Ahí Que podremos De un mirror Si se presenta Con pequeñas diferencias Pero Es un mirror Y Si que vamos a ver Evolución de Imperial Madre mía ¿Pensarán con vampírico A los dos? Un día estarán Yo creo que Yo creo que si Es que Es el más Confiable De los mazos No dependes Tanto del rival Vampírico Debería ganarle A la Aisha El problema Que el War Se va a mundo Y va a TK Directamente Así que Si, si Es que va primero Si Yocaste AgarraBlock Va a tener que jugar A que va primero Vale Va primero Yocaste Con Nigamante Y el otro va con Imperial Ninguno empieza con vampírico Para llevarnos la contraria No Lo querrán como Carta del Triunfo Para si le sale Si le sale ya en la partida Terminar con el vampírico O la mayor cantidad De enfrentamientos La harán con vampírico Después Vale Se quita la mano completa Vale Curry Ha podido compensar Un poquito la mano Porque tiene costes bajos Ahora mismo Y Oh Yocaste No tiene mala mano Debería conseguir Alguna cosa De coste más reducido Para que entre en el pool Del enamorado Bueno Esa ya es una Esa ya es una Vale Pues Como que tiene lado Carta muy importante De que la mano Si por eso Le acaba de venir ahora Muy muy bien Esa porque es Coste 3 Ese Te habilita muy fácilmente Que puedas activar a Aisha En turnos más avanzados Y al entrar en el pool De reanimaciones Pues ahí lo tienes Pero bueno Curry va a su juego Que es el de llenar la mesa Constantemente Para que la feilan Entre directamente Desde el mazo Que se activen Las habilidades Del tigre Etcétera Así que no hay ningún problema El siguiente turno Es turno 3 Podrá incluso hacer el baile Y llenar la mesa Por completo O sea Está bien Está bien ahora mismo Yocaste Está jugando tranquilo Vamos a ver Es que tal Rinde este imperial Contra un nigromante Yo siempre que juega El imperial El nigromante Te pone la mesa Demasiado grande Si El problema El problema No es el llenado Sino el llenado Eficiente Que Hay bichos Que tienen más allá De 3 de culo Y eso duele mucho Sobre todo Es que si se va Alargando la partida Empieza a acceder A la feco Empieza a acceder A la El diamante Junta el nombre Si La paladina es muy buena Mira quien ha venido A la mano de Curry Mira el amigo También saldría Con el hechizo ese Está haciendo 1,4,6 Puedo tirar el hechizo Y sale el 2,1 Claro Y te da El Tesoro embestida Qué curioso eso A ver Está arriesgándolo Pero teniendo otro En la mano Le da un poquito igual Necesita ahora mismo Algo que mate directamente Al entrar en mesa Y no lo tiene Necesita un remodel Necesita un remodel No sé qué sé Pero ¿Dónde qué? Ah Podría haber reanimado Al otro Y que chocará contra el guardián Y al morir Dejaría en ese turno un zombie Y matar con ese zombie Al Kaimetsu No lo ha hecho Porque parece que no le tiene miedo A ese Kaimetsu A ver es muy pronto Aún para tenerle miedo Pero Que es una carta Que va a poder morir Cuando le apetezca Y eso siempre Puede causar problemas Pues va a ser doloroso Esos 2 Kaimetsu Cuando vuelvan Muy doloroso Y aquí no queda Se funerar Porque no No queda sacar Ese bicho ¿Sabes? Esa es una cosa terrible Que puede pasar ahora mismo Que Curricare Va a poder jugar Ese Kaimetsu Matarlo Contra cualquier cosa Que hay en la mesa Después El otro que viene en la mano También matarlo Y evolucionar A la de los tigres Si le apetece O sea Tiene un turno Bastante decente A ver Que hacen No tiene más la mesa Ahora mismo A ver El abuelo Este se lo puede quitar Encima Bastante sencillo El tema es Si gasta evoluciones Para ello o no Evoluciones Importantes Me refiero Alguna tendrá que gastar Si Tiene que gastar evoluciones Porque la otra opción Es tirar a Pecorin Y si no quiere gastar evoluciones Pero es que es un mazo De evoluciones Va a segundo O sea Te da un poquito igual Si Quiere gastar evoluciones Realmente A ver Kaimetsu De cero de ataque Siempre va a hacer evoluciones La que tiene en la mesa Exactamente Supongo que puede hacer eso Como me lo ha dejado Un traslado A ver Si A ver Es la Yo creo que es lo más eficiente Ahora mismo Ya están por Punto evolución Ya están metiendo eso Al pool Le muere este otro Kaimetsu Mata al abuelo Que es muy molesto Que el abuelo Está ahí en la mesa Otro Otro bicho más que sale Lo único es que se va a comer Tres de daño como mínimo Y el enamorado A ver que es lo que hace Quizás no le moleste mucho Porque El rival se va a comer Bueno que tiene un buen turno Que tiene un buen turno de respuesta Porque ahora viene la jugada La típica La que te hace el nigromante siempre Y te llena la mesa Que lloras Si a ver El tigre este va a morir Va a morir Lo único que no tenía la máquina Para poder hacer Que reanimar a la máquina Que viene con el vestido Y golpe de tal Entonces asegura una mesa muy buena La ha salido muy bien Yo no sé si traeba al zombie primero Porque quería que reanimara El legendario Porque es un Vayne Y mata un bicho directamente Y no puede lidiar bien Por contra él O sea Si o si Va a matar a un bicho Yo es que No hubiera primero asociado al zombie Es una posibilidad De que te entre un zombie Que sin habilidades Siempre tienes tiempo para hacerlo Por eso Siempre tienes tiempo para hacerlo Aparte No solo eso Sino que No puede ser objetivo A la hora de recibir cosas En caso de que las tuviera O sea Lo más barato que le puede salir Es tirar un Este ladrón El nerfeado Con Es lo más barato para matarlo Y aún así No está activable ahora Pero Si ya se cae el Mitsu Se quedan dos PP para responder Todo lo demás ¿Tú por qué te has pensado Ese cerebro a Helio? Era posible A ver Que se rompa Ah La de poner dos guardianes Dos bichos Ah Bueno Tiene que jugar a esta Amelia Amelia la necesita Porque Tiene que robar Y así le entra Gelt gratis No la verdad Es con turno muy bueno Como turno 5 Mira a toda la ocasión En Gelt Pues se suicidara Contra el guardián No contra el S Le tiene golpe letal Gelt está para morir Y buscar de cosas El de gol para estar aquí Que tal Voy a ver Los cabimes Que ya están gorditos ¿Eh? Si 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 no Es cabimes Parece que no Pero No 5 5 5 Madre mía ¿Cuál es el cuarto? Mira aquí está La que tenía que haber Resucitado con el Con el otro Y ya tenemos aquí El primer 4-4 leche A ver Madre mía El turnito Ah Tiene capacidad De responder muy fácil No hay ningún problema Porque puede matar A la Si si Que limpia todo Tiene que evolucionar Al lice Y encima Le queda vivo Al lice O sea No Oh Lo juega ya Justo ahora Que va a tener Ya ese turno Lo juega ya Es que No se le ha muerto El metalero Además Ya No le ha muerto El metalero Entonces Tampoco Está Ya está Ahora con esto Mata el Kainetsu Y Y la otra Se muere con el zombie El zombie Es una carta Para estampar No para rascar Puntos de vida Es un bicho Que lo tienes gratis Y Siempre te puede hacer Estas cositas A ver Que lo hayas jugado Ahí para robar También viene bien Por el tema De aprovechar A Feilang Si yo creo Que ha estado bien Mira La paladina La paladina Está muy bien Porque le va a sobrevivir Y va a poder Robar dos pts Tiene pecorin Activada Que es bastante interesante Pueda incluso Vermil No es que va a usar A pecorin Va a tirar Diamond Va a traer A pecorin Que peco Traje una mesa Bastante potente Peco Peco Creo No peco Si no Peco una 6-5 Ahí que moleste Bueno 6-6 6-6 Lo más importante Es que crece En vida Pecorin Entonces La hace bastante Difícil de poder Enfrentarla ¿Qué hace? En respuesta El amigo Nicaragante Mira Tiene Aisha Que sale todo El mazo Es que sale todo Aún así No tiene una capacidad Real de De hacer algo Que el turno Le salga bien A él O sea Puede responder A lo que le ha jugado Curry Pero no No está Construyendo la victoria Para él Esto Recordemos que Esta es la única Caiza que tiene Qué importante Es que no se le haya muerto El metalhéroe Estaría impresionante Porque Va tirado a fatal orden La trae a la 6-5 Le sale El conquistador La trae a la 6-4 Etcétera 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 Ahora pues Al limpiar Puede limpiar Sale el conquistador ¿No? Sí Si A usar el fatal orden Le sale el conquistador Y tiene 6 de ataque Y tiene 6 de ataque Si de mintias Sale la La Jack Chauver Estamos bien Bueno Supongo que puedes hacer Fatal order Y hacer igual Leach Y ya está Y traer esos dos Es una mierda Es una mierda No pero La A ver También Está bastante mal Ahora la cosa Y la evolución Allá Tiene que limpiar El problema La mesa está muy bien Pero no está ganando la partida El problema es que no está ganando la partida Está presentando una mesa constantemente llena Es lo que hace el mazo este Que lo hace el dominante Pero Están en turno 7 Y están a 17 segundos de vida Y el otro 19 Está parando muy bien El imperial está parando muy bien Eso es verdad Y ahora si empiezo a tirar De esa riet Y todo lo demás Piensa que esa aisa Es la única que hay Como se la cargue Yo perdí la opción de aisa Esa es la segunda Fade LAN que tiene en el mazo Como se la cargue Yo solo le quedo una más O sea Está muy bien Porque tiene mucha presión constante Pero son Tres turnos En los cuales Esa presión Si logras sobrevivir A partir de ahí Tienes evolución Tú vas a Evoluciones Vas a Recuperación de PP Vas a poder hacer muchas cosas Bueno ahí tiene Lara Puede llegar incluso A ser funeral A A A milky Y luego Jugarlo con Lara Y hacer una mesa Muy potente Si si Y a quien A quien va a jugar ahora Pues Para Gendt O al otro Evolución Si quiere una evolución más Para Supongo que si Supongo que si Más que nada Para Para Riet Y va a dejar arriba A Aisha Ok A ver Aisha Recordemos que No gana Ataque Ni defensa Cuando evoluciona Simplemente Te gasta un montón De sombras Y gana Asalto Cosas Si ya estaba En mesa No es un gran problema Y golpe letal Y si ataca Y si ataca Otro Antes que Aisha Gasta la sombra Ya Incluso si atacan después Incluso si atacan después Que si Aisha no puede pegar en ese turno Ya evoluciona De todas formas Si 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 A ver Que es un mazo En el que a las sombras Le da un poquito igual No hay problema Y tiene 18 sombras O sea Aunque gaste todas las sombras Que le pide esta Aisha Si le toca un esqueleto legionario Podría seguir utilizándolo Uff Que mano A ver Le ha entrado El El obispo ese Ahora al final Si pero no tiene punto de evolución Para poder activarlo Hasta tarde Para ganar Si Va tarde Porque No vemos ni siquiera Muy en condición clara No encuentra metalero En las primeras 24 No Tiene que tirar mil Y jugártela Bueno mil En turno 9 También le va a limpiar muy bien Es que Mejora en turno 9 Ahora mismo Tal y como está Es turno 9 La carta Y jugar Y presionar Yo tiraría Helios Helios Va a evolucionar gratis Puede matar al de las botas Y matas a la otra Esperar que algún día Te salga el metalero Ahí está Le pega Ahí se evoluciona Puede matar a las 6 6 Esta mata a las 6 Ahí mata a las 6 Ahí está Bien Que puede ser 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 Y fíjate Que ya no le queda Un Feilang No, ya no le queda Es lo que tiene Es llevar solo Dos copias La Feilang Puede resucitar Con Tío Pero Son la única Con Silicra Y aquí ya Empecé a la fiesta De Tengo suficientes evoluciones Pues mira quien viene ahora El bicharraco Y no eso Lo he hecho Fíjate la mano Que tiene Curry Es que Ha estado con la mano Llena todo el rato Ahora puede empezar A jugar Para super buena Ya es imparable Lo único es Ahora con milteo Hacer cositas Pero Mira el metalero Mira el metalero Donde estaba Va a ser algo interesante Que es hacer milteo Pero Y ya Si, si Y ya Y ahora Esta Pasada Que insultante Es La poder de ataque Que tiene milteo Tío Pues El mundo El mundo El mundo Ahora va a cambiar La partida Encima de esto Milteo Punteré a mundo Pero de una forma Es Porque el metalero Le está dejando Un bicho Que querés matar Y la vida Para que extiende el mundo Es como Dale No va a jugar a mundo En serio A ver Podés estar Medio pussy De que Te puedas robar El otro mundo Y no matarlo Porque Eso asegura Matar al otro A ver En verdad Ahora mismo Yocaste Al estar 6 de vida Es Es virtualmente Imposible Que pueda Matarle ¿No? De hecho Si Porque solo La única fuente De daño Para tirar metalero No Pero es que La única fuente De daño Es el metalero La única forma Es Algo De metalero Y dos De revivir Del cuarto Es la única forma De que te maten Que ya viste uno De por sí Todavía Que no viste El metalero Así que Es bastante poco probable Que te pueda matar Ahora mismo Virtualmente Es imposible Que la pueda ganar ¿Qué tal ahora con Mundo? Ah Que ya era Mundo Si Llevaba una Corte ¿Cierto? Oh Pues Esto es un problema Que se vea Mundo Pues Si Porque tiene doble guardia Si no Si no hubiera ganado Si La verdad que si Porque Podría haber jugado El miltio este Limpiar Y ya está Ostras Ha estado justo ¿Eh? Aún así Te voy a dejar dado de vida Está Porque estás muerto Toda la vuelta Si A ver Con Mundo Pues te puedes recuperar ¿No? No No Con Mundo Te recuperas No puede hacer Mundo No No pueden matarte Claro Él no puede pegarte con Mundo Si Si no Ah Exactamente Ah no Pero claro Te haces daño Con tu Mundo Y él con los golpes Solo Sin necesidad de cosas Claro Así sí Así sí está bien Ah no Porque ahora se te muere No No tienes que No tienes que pegar ahí Bien Ahí Ahora tiene que tirar su mundo Para curarse y matar al mundo del rival Ahora no Ahora necesita Está Tiene el hechizo de 4 El hechizo de 4 Y con eso sí puede Vale Porque vale El hechizo de 4 Tigre y lo matas ¿No? O eso O lo que te da para coronar al tigre No Es que ahora sale de ahí algo Pero no tiene guardia lo que sale Así que te da igual Ya está Ahí el tigre Hasta en los 6 Y no Sí, es verdad Sí, porque recordar que el tigre también tiene asalto Para los que decían que el nerfeo al tigre lo mataba El daño que no te puede hacer su mundo te lo hace el tur Ese es el problema Sí Claro, exactamente Pero es al final del turno Así que Si le puedes ganar antes de ceder turno Ya está Y ahí sí es lo que hizo El mundo que salió del mazo Más el otro Ese mundo le ha ayudado Pero también le ha matado Claro Lo que le ayudaba Setear Que no le pueda matar su mundo Así que le pueda setear Haciendo de daño Su propio mundo Claro Pues muy bien El mazo de Imperial Ha funcionado Pero porque Yo creo que es porque Se ha atascado muy fuertemente El de Nigromante Si no Si no la se afunera al metalero Se nota Muchísimo Bueno Vemos que Yohgase Está Que no quiere hacer el enfrentamiento De Mirror Pero vamos a ver ya El vampírico Del Curry Care Sigue sin tener ahí Al metalero Así que Tiene que buscárselo Y se ha quitado El inmoral de la mano Eso me parece raro Pero bueno Bueno Tiene Azazel Azazel Con la tontería Puede ser Una carta Que impida Que te mate Este mazo De Nigromante Este mazo Es complicado Porque no puedes Setearlo tranquilo Nunca O sea Mientras más temprano Lo hagas peor Y es Super circunstancial Es si te morís Contra Una combinación De Storms Específica Y haciendo Azazel Sobreviviste Es la única forma De hacerlo No, también Impide que Mintio Te mate Mintio Hace daño Hasta que deja al rival A 6 de vida Si tú estás a 10 de vida Te deja con 7 Porque no puedes recibir Más de 3 puntos de daño Te ataque un daño Si estás a pulso O sea Puede ser más importante De lo que parece Azazel Ahí va Azazel Mira Qué importante Bueno Tiene más copias Tiene otra copia más en el mazo Recordar que tiene Dos copias de esto Y dos del inmoral No creo que esté pensando En las otras copias Ahí está Azazel Por el retrete Y setea ya al abuelo Para el siguiente turno Que el turno de Mil El tío con el abuelo Da igual Setearlo aquí Porque el abuelo Con Mil Baja a dos contadores Pero hey Que no está nada mal Es un turno muy potente En esa ¿Te va a tradear o va a regalar? Yo creo que Tradear aquí No es la gran importancia Porque si Te quieres curar Veda El abuelo te cura de 3 Si es que quieres utilizar Un funeral como el abuelo Supongo que lo hace para Que Para el subriba algo No, no sé yo También puede que esté amenazando Una Feiland De que Tenga Feiland Con Mil Tío sin de turno Y que le salga Feiland Y tenga la mesa muy llena Por ello Pero también Al tener dos bichos en la mesa Y tener el abuelo Te impide jugar a Mil Tío Porque no tienes hueco Para hacerlo todo Mil Tío te requiere Que tengas tres huecos Supongo que lo has hecho También para no pegarle a la cara Y no hacerle daño O ashar No sé yo Al día 14 de vida No importa tanto El dejarle 18 de vida O a 20 No le favorece Al de vampírico En verdad Dice No, pero si no En algún momento La partida Esos puntos puntos de daño Piensa Que le va a dejar La vida más baja O lo que sea No sé Habrá Alguna razón Pero yo sí Pero yo sí Porque sí Lo que sé Que estoy viendo Que Curry A lo mejor Se está arrepintiendo De haber descartado El inmoral Ahora mismo Lo hubiera facilitado Toda la partida Yo no lo sé Me parece Una irracionalidad Quitárselo Es una de las cartas Que siempre Quiero jugar en el nace Yo creo que acá No hace nada Curry Porque No, va a ser Funerales Y ya está Va a sacar cartas Con funeral Con otro Sí Yo era O jugar al El espiritual Este Va a sacar Bastante cartitas Muchos funerales Tiene dos mil Teos en la mano Y aquí Aquí ya vendrá Oh, ya tiene el metalero En la mano Y de resucitar Una carta Y el siguiente turno Ya le viene El otro Va a cuatro con esto Que no evolucionas ahí No, ahí Ah, pero lo puedo hacer ahora Lo puedo hacer ahora Ahora le viene ya directamente El lice Y eso hace de que Su mesa virtualmente Es imposible No, no lo quema Se quema Lo que roba Esa mesa Es virtualmente Imposible de limpiar O sea Solo con ello Podría limpiar A dos De esos bichitos Con ella no lo limpia Pero lo deja Lo único El tirar El hechizo Y el razor Con el hechizo C4.1 A toda la mesa Y con el razor Mata al abuelo Y limpia toda la mesa Eso sí Pero Alessandro El inmoral El inmoral El que hace daño Bueno, al menos Es bastante Es bastante improbable De que no pueda usar Eficientemente Al mundo El 7 turnos Porque tiene 3 copias Y tiene un Dio con 7 De ataque delante Hay una forma Que Yocaste no pegue ¿Por qué Yocaste No ha tirado ahí al miltio? No lo sé Teniendo 2 No sé Me parece muy poco eficiente ¿Y aquí es lo que tiene en mano? ¿Qué es posible? Sí, porque no queda Se tiraba los 2-3-3 Pero bueno Exactamente Y sacaba El segundo No lo entiendo Lo que sí es verdad Que Porque te sigue robando El conquistador El que sigue Sigue estando en mano Sí Yo no sé Si pegaba acá Oh Mira que viene ahora Un poco tarde ¿No señorita? Creo que sí Ahora que se ha gastado Ahora que se ha gastado Los hechizos de coste 1 Que le acaban costando 0 Porque tiene que ponerlo En la mesa Para robar Le vienden de ella Ahora Pues ya ha perdido esa partida Sí, totalmente Es demasiado fuerte esa mesa Sí, puede encontrar esa mesa O sea, puedes hacer Mundo de esta muerte igual en mesa Mundo me muero Sí, puedes hacer Mundo me muero La jugada La jugada épica Al mundo ahí Con Mundo no se muere directamente Pero lo deja muy fácil Bueno, que se me echa en la mano y todo, tío Y si me notaría No, está muerto en mesa Que su mundo ¿No? Con 12, 17 Sí, está muerto en mesa 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 Sí, tiene... Tiene 9, 13, 15, 17 Con la Evo Ah, eh Sin contar ahí Sin contar ahí Sin contar ahí Así que no hay razón Así que no hay razón Para que no tenga Eichel Bueno, ni siquiera tira a Mundo Es que si tira a Mundo No se muere Creo que esto En combustible igual es el mejor Sí, porque reduce la potencia De los bichos Con Mundo solo podría meter a uno A ver, con el hechizo ese puede hacer mucho daño Es letal, ¿no? Con Aisha, sí Sí, ahora entra Aisha En el hueco ese que tiene ahí preparadito Y a la cara No, Aisha no Aisha no sirve, ¿no? Sí Ah, sí sirve Sí O sea, trataba presión de igual metalero Pero... No, no, son 7 de daño en total Ahí con todo A ver A ver, sabía que tenía Aisha Acurría, así que Bueno, estamos en un toma de daca En la primera partida ha sido Una partida y otra para mí Un poquito one-sided en los dos casos En este caso En el negromante No ha jugado su Su mecánica del metalero Ni nada por el estilo Pero Le ha salido bien las cosas Allá no la mesa de una forma muy agresiva Más allá de lo que podía hacer el otro El quitarse la inmoral Me ha parecido un gran error A lo mejor eso ha determinado toda la partida Porque no la ha podido limpiar Al ritmo que debería haber limpiado Nene ya le ha tocado un turno más tarde Lo que él le había querido O sea Yo creo que todos Desde la mano inicial De quitarse la inmoral Ha sido bastante determinante Y aquí tenemos vampiro con otro vampírico Y Okaste va primero Y ya tiene victor Es que en vampírico control El que va primero Básicamente Qué bueno soy Bueno ahí está el inmoral Bueno dos inmorales Mira Curry Lo descartarás esta vez No puede descartar Bueno pues si no Bueno pues ya está Y Okaste sabe lo que tiene que hacer Es curarse Y llegar al día Y el otro sabe lo que tiene que hacer Es pegar daño Como si fuese un enfermo mental Hasta que no pueda más El como es importante En la frase Bueno ahí tiene el inmoral Para tener alguna presencia en la mesa Capaz de poder matar a eso Y sobrevivir Porque Al ser primero El otro va a querer partirse la boca Y no puedes permitir Correcto Que tiene Ahí Toma Pero claro es que Estar en el mundo Eso de partirse la boca No es tan fácil ¿Se han muteado ahí o es cosa mía? ¿Hola? ¿Os habéis muteado un momento o cosa mía? No lo he hecho bastante útil Porque mata eso Y se queda tranquilo No yo no me he muteado No no porque va a ser inmoral ahora Bueno aquí está el inmoral Ya ha evolucionado Ya empieza la cosa Ahora empieza la fiesta Sí ha habido un momento En el que os dejé de escuchar No ha perdido ¿no? Bueno seguimos aquí Bueno Turno 5 ¿Qué puedes hacer yocaste ahora mismo? Tienes un 5-5 adelante Y ya tienes la mecánica del inmoral preparada C de turno Me parece muy correcto la verdad Porque va a ser prácticamente imposible De que no le pueda meter en franja de mundo En 7 turnos Si no pegas O sea hace eso Hace la 2-2 Y no pega Vale la evolución esta tiene mucho sentido Porque está previendo una nereya Pero al mismo tiempo Al pegarle 12 de vida Está como un poco contraproducente ¿No? Pero que no pega ¿Qué no pega? Es que si no le bajan la vida Es un turno enorme Pero bueno Esto ya es un turno bastante sencillo Matas a un bicho Cuando tienes la vida muy baja Después tiras al mundo Matas al otro Te curas Robas O sea Una limpieza muy eficiente Ya ha ganado Es que el mirror aquí es muy Impresente Primero es demasiado bueno Vale lo único Más o menos decente Es que Tienen activado la ley moral Y puede hacer tics Pero es que Con un mundo Haces lo que te apetece Tienes nereya Limpia y Nada Ese hechizo no era muy necesario No Lo podía tirar incluso después Así que quería hacer Uno de daño Ya Pero a lo mejor Se lo ha querido guardar Para tener en ello La evolución Tiene una capacidad De limpiar Más allá de nereya No lo que hice Es que no era necesario Porque ya estaba activada nereya Es porque quería el ping Porque tampoco pingar Mundo servía Y pingar el otro tampoco Es que era mejor No tirarlo directamente Lo tiras cuando tú quieras Cuando esté la mesa vacía O para Incluso para intentar matar A lo mejor A lo mejor quería buscar también Otra opción ¿Qué otra opción podría haber buscado En el mazo? Oh ¿Evolucionó ahí el behemoth? Sí Pues Pues No me gusta eso Porque necesitan la IO Que evolucionen Para que hagan daño Es que si no No va a llegar Al daño Pues aquí Aquí tenemos A una IO ya Sí A no ser Que quiera pegar Para curarse la vida Que también Y ahora puede tirar el hechizo Yo no hubiera tirado Ese hechizo Se tira el que hace 4 en área De total Pues te macho Yo hubiera tirado El que mata A un bicho Y ya está En lugar del de área Es el más caro Sí Es porque Una carta que se va a quedar muerta En la mano Por eso la he hecho Ganza casi nunca Es más cara La carta puede salir por uno Vale Haz a Cell Y ¿Qué más? Poner bichos por ponerlos Es que ahora mismo Poner bichos por ponerlos Para que sobrevivan Al siguiente turno E intentar hacer algo Pero Ni eso Y eso va a funcionar Ahí está Nereya Aún le queda un punto de evolución Lo va a gastar ahora Muy ricamente Y ya está A partir de ahora Tiene un 5-4 Y un 4-6 Que impiden Todas sus necesidades Por mesa Más aún ahora Que ya está en un turno En el cual Ya no le quedan evoluciones Tendría que tirar Las dos IOS Activadas Para poder hacer cositas Que nada más Que en la mano Tiene 12 de daño A ver Con las dos IOS Puede limpiar la mesa También puede hacer eso Pero bueno Así Le queda este vivo No está mal Yo hubiera preferido La jugada de las dos IOS Para tener dos bichos Ahí en la mesa Pero claro Si te tiran una Una nereya Pues te han reventado la vida Vale Otra nereya Para tener otra vez El bicho que te protege Por la mesa Y tener muchos puntos de vida De cara Al efecto del inmoral Y ya deja un árbol Ahí preparado Bueno Tiene ahora mismo 12 más 4 16 Ahora le falta daño Si le entra Algo de daño Ya le mata Si no No lo mata Pero Si no lo mata Si tiene un problema Es que como no le puede hacer OTK Se está mantiendo muy alto de vida Curry todo el tiempo Ahora si que podía hacer la jugada La doble IOS Además no tiene por qué hacer Ni siquiera doble IOS Puede hacer IOS Vase el hechizo Que hace de 4 en área Y le pega de 3 a la boca Ahora mismo Está ya con Bueno Si hace eso Es porque va a tirar IOS No El área Wow No me convence La verdad Tirar la La chapa Para robar Y hacer un poquito de daño gratis O te cura a 20 No No Porque IOS Ni le cura No No lo puede curar ya Yo para tirar Es para tirar el chef Hacer algo menos de daño Pero por lo menos pilla cartas Es que hace daño Ahora mismo le deja 11 de vida Pero Ahora Ahora que la he hecho Tiene que tirar el otro hechizo También La otra copia No Creo que era mejor Tira La mesa más fría La verdad Me parece que ha sido un poco Border Lure Ahora mismo Ah También Vale Ya entiendo No lo ha jugado A IOS Ni nada Para que no hubiera nada Con lo que pueda chocar El mundo Vale Correcto Pero bueno No se puede matar Tranquilamente puede matar O sea Ahora mismo no le da el daño Pero puede robar cartas Si Si por eso dejó el árbol ahí Si por eso dejó el árbol ahí preparado Hoy otro maná Son 9 Le falta lo que gana robando el daño Un punto de daño Si le toca un Razor Un daño Un daño Claro Eso no roba Eso solo si superas cierta cantidad de evoluciones Y no las tiene aún No creo Ahora mismo solo le cuesta una Tendría que tirar el árbol Y a ver si le toca Que tiene 6 daños en la mano Pero está 9 de vida el rival Eso un daño más Está presentando la máxima mesa posible No tiene inmoral jugado Ese es el problema Ya Lo que pasa es que está haciendo tan poco daño Yo pensé que lo tenía jugado Jugado el inmoral Pues Eso explica mucho Uff Pues A ver Lo malo es que ahora está a 20 de vida O sea A 20 de vida Uff 13 13 13 Pongo que hacer exceso Esta puede curar con IO también Si Pero bueno No, IO aquí va a ser muy determinante Porque tiene a Ilia Tiene doble IO Tiene un maná para poder curar sin robar Recordemos que Tiene activado a él inmoral Cosa que no tiene IO Gaste Si es muy importante eso Fíjate que yo también lo he dado por hecho Que estaba activado Pero no, no, no Ahora puede estampar el mundo Contra la 1-1 Para que se quede activado Y quede en vivo Y entre ILIA y IO puede hacer un destrozo importante Lo único que se va a quedar muy bajo de vida Bueno, no tanto Porque ahora se cura 3 Le trae de seco a 3 Y otras 3 del maná Así que da un alto de vida Sí Sí Vale, tira el Achef Y son 2 más No le matas un poco Oh, el maná ese Ha llegado un poco tarde ¿El Achef? Oh, sí El A3 El A3 Y dime que acerca Creo que no le puede matar A ver, Nereya No, Nereya no la puede jugar No, Nereya no la puede jugar Yo pensé que se había jugado a las 3 No, había jugado 2 Y las jugó Una por evolución de avaricia La otra evolución física Y esta ahora la tiene como avaricia activada Qué partida, tío Pues no, la voy a matar El problema es que está a 4 de vida Y todos sabemos lo que significa Si no es seguro Se muere el solito Bueno, el ataco con mundo Si no, atacaba la otra No, solo atacó Curry Ah, cuando hace No, vale Vale, tiene la carta esta Que le cura Eso lo acaba de salvar Al menos este turno Lo salva de mundo El otro no lo sale No, no, sí El tema es que como Con el inmoral Le salga algún tic a la cara Este da turno Y ya está Se acabó la partida Ya con el maná gana, ¿no? El otro, quiero decir También También, también También con el maná Pues todo pintaba muy bien Para Yawcaste Yendo primero y todo Y fíjate Cómo ha cambiado las cosas La diferencia está clara El inmoral Sí, ha sido totalmente inmoral Y le pinga Face Y le pinga Face Y este pinga Mesa Y ahí está Ilia Se acabó Igual Lo que quiera Ni siquiera hacer turno Y ganar con Solo hacer turno Con el tic ese Eso ha sido Bb Así se lo de Bb No se hace eso Curry Yo creo que Yo creo que se le olvida Como toda la habilidad De Que por cierto Una cosa que sí que he visto Que las otras te puedes acostumbrar Pero en el mazo de Runico Cuando estás Con lo de la vida máxima Que tiene el tío ahí Oculta y todo lo demás No hay ni un solo marcador Que te diga Cuál es la vida máxima Actual del pago No, no lo hay No lo hay Y me estresa Porque no sé Cuál es ni mi vida máxima Ni la vida del rival Y a la hora de calcular Cable ¿Eh? Aprendí a contarlo Igual Contando En tus PPs Las zonas intermedias Son un descuento de vida De partir del que lo juegas Así lo puedes hacer Ya, ya Pero es que Que no es un marcador Es una mierda Es como ¿Te acuerdas cuántos árboles Has lanzado Durante toda la partida Como al name? Claro Tengo una libreta al lado ¿No has tú? Lo mismo lo ponen En algún momento En la victoria La parte que viene Cuando se muera el deca Pero bueno El enfrentamiento Este último Ha sido Mala gestión Por parte de uno Mala suerte Por parte del otro No creo que está Mala gestión No, digo Digo El haber tirado La inmoral Que lo tiró Curricare Cuando le tocaba El haberlo descartado Y ahí Gracias por el follow Esa fue la segunda partida No, esa fue la segunda partida No, esa fue la segunda partida Bueno, esa Alimentemente Sí, básicamente Si no has llegado A hacer 20 en un turno No ganas Sí Y el otro Y el otro Se ha mantenido A 18 vida Todo el rato Que es muy importante Le habían tenido Tal agresividad Que no ha podido Jugar al ritmo Que le hubiera querido Después Tira de Nereyas Para intentar Protegerse Y al final Le salió mal Azuna Juega con Terraformal No ¿Por qué? No ¡Gracias!